¿Qué es la promoción? O sea, tú veías profesores y ves profesores en los que te reflejas y dices yo quiero ser como este, persona de mayor. Ojo, es que hay mucha diferencia de profesor a maestro. Sí, sí, sí. Pero cuando te ves, los veías y los ves como trabajan y ves lo que hacías, decías eso es lo que yo quiero.